Bueno, bienvenidos gente, bienvenidos del otro lado, bienvenidos a la fecha número 20. Aquí al estadio Ofelia Rosenzweig, a la casa del Sojero, a la casa de agropecuario de Carlos Casares, para vivir este partido frente al club atlético Temperley. Arbitral y estaríamos... Sí, va a estar Pablo Jiménez impartiendo justicia y también tenemos los asistentes que van a estar ya cuando comenzó el partido. Aguantaba Molina la pelota, ansió para que se venga blando, se le termina frenando hablando, por eso se recupera ahora Vivanco. Sin embargo se viene el número 7 de agropecuario, la tiene blando, quiere ingresar al área en el pie a pie, propone hacia la derecha el centro. Caminó por todo el área chica la pelota mientras Papaleo rezaba a un par de padres nuestros. No pasa nada. Le damos agilidad muchachos. Ahora sí se va a venir el tiro de esquina, va de Matei buscando el segundo palo, Papaleo con los puños. Falta contra Papaleo, es lo que dice el árbitro. Tiro libre entonces, le va a dar de Matei buscando el segundo palo. Demasiado pasado, no sé si la alcanzaba a tocar o no Papaleo. Sí, la tocó Papaleo, es lo que dice el árbitro. De ninguna jugada preparada o tal vez no levantar ninguna mano es alguna jugada preparada. Busca el segundo palo, terminaban sacando de cabeza, le queda Montero, rebotaba. Finalmente en el jugador de agropecuario. Intentaba el número 13, viene Vivanco. Atención que llega al fondo, va a meter el centro Vivanco. La pinchaba de cabeza. Mirá vos, se lo regaló. Termina pegándole el palo. Termina pegándole el palo, no te puedo creer. Se la quiso jugar para su arquero, le terminó regalando, dejándosela en la cabeza. Cuando después hay una falta, no te puedo creer todo lo que pasó en el área. La juega ahora para el sector izquierdo. El taco a través de Ríos está enchufado de Álvarez con el centro. Denin pedía una falta. No se la dan a Denin. Te digo, me queda la duda. Cuando remata finalmente Álvarez, no se le dan la falta a Denin. Mirá, sin ver la repetición te diría que... No sé si no era para cobrarlo. Días, días para Vivanco la tiene el número 3. El remate de Vivanco. ¡Oh, San! Termina sacando... O saque de arco. Correr, mirá vos, no pasó. Si no, se escapaba Lione. El pelotazo largo ahora. Atención que pifia le queda. La pelota está Denin. ¡Papa Leo! ¡Papa Leo! La acaba de sacar y no pasa el peligro. Todavía falta. La pelota a Lione. Se abrió ahora para que la tenga Reinhardt. Viene el centro de Reinhardt. ¡Contrera! No te puedo creer lo que acaba de sacar San. No te puedo creer lo que acaba de sacar San. Tremenda respuesta del 1 de Agropecuario. La juega para Reinhardt. La Reinhardt para acá, para allá. Para a Lione. A Lione al arco. Y Darío San. Se queda con esa pelota. Faltó fuerza ese remate. Fácil para Darío San. Quizás también tenga que ver con eso. El centro buscando a Denin. Sin embargo, por el segundo palo viene Lazarte. Un nuevo centro. ¡Está! Termina sacando en el fondo. Una buena tapada. Terminó sacando entre papaleo. Y quedó tendido. Ahora enseguida. A ver si se recupera o no se recupera. Me parece que es Sosa. Va a sacar la pelota. Se viene Reinhardt. Intenta la bicicleta. Llega al fondo. Mete el centro. ¡Sacan en el fondo! ¡San! ¡San se queda con esa pelota! Después del cabezazo de Molina. Y sale jugando de Matei. Tiene espacio ahora de Matei. El pelotazo largo. Está habilitado. Atención Denin. Está habilitado. Se viene el número 9. La revancha. ¡Gol! ¡Gol! De agropecuario, de agropecuario, de agropecuario, de agropecuario. ¡Temperley 0! ¡Temperley 0! Apareció el número 9. Fernando Denin. Lo decía. Tenía la revancha en el mano a mano. Tuvo una clarísima en el primer tiempo. Lo salvó Papaleo. En esta segunda no perdonó Denin. Y a los 30 minutos del segundo tiempo. Agropecuario 1. Temperley 0. Queda poco tiempo. El pelotazo que va hasta la mitad de la cancha. La pelea Molina. Ganaba de cabeza. Le queda Contreras. Traba Contreras. Gana. Mete Contreras. Se quejaba de un golpe de Matei. En la cara. Y el árbitro me parece que lo vio. Se va a ir expulsado Contreras. Tiene la roja en la mano. Malas noticias para Temperley, señores. Malas noticias para Temperley. Expulsado. Contreras. La jugaban de primera. No era bueno el pase. Por eso cerraba Bohanich. Trababan y metían Contrera Bohanich. A ver. Roja. Otra roja más. Bueno. Le pegó en el suelo el defensor de Temperley. Cuando se arma un tumulto. Increíble lo que acaba de hacer Bohanich. Increíble porque había ganado. Era el saque de arco para él. Bueno. Llaman a que lo atiendan. A Vesco. Número 2. Entonces. Está en el tindo. Está caído. Increíble lo de Bohanich. Sí. Ya. Además. La situación. Si bien estaba atacando agropecuario. Ya se iba hacia un lateral. Era una situación controlada. Bueno. Ya en el piso. Bohanich. Que ya tenía amarilla. Recibe la tarjeta roja. Realmente. Un partido. Negro. Como a la tarde. Para Temperley. Que lo tenía tiro. Decíamos. No estaba mal. Había tenido. En algún momento. Buena posesión del balón. Algunas llegadas. Bueno. Se encuentra con el gol. Con las expulsiones. Hablando. Engancha hablando. La aguanta hablando. Falta de blando. Dice el árbitro. No. Que terminó el partido. Bueno. Sorprendió la forma. Que termina cobrando a los 51 minutos de juego. El árbitro del partido. Pablo Jiménez. Dice que esto no da para más. Que acaba de terminar el partido. Que agropecuario. Con gol de Fernando Denning a los 30 minutos. Y acaba de ganar a Temperley. Por 1 a 0. No. 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 No.